¿Esa jugada qué wey? ¿Por qué te mueves hasta allá? Porque me salió 12 Nah, están haciendo trampa Trampa a los puñetazos que te voy a meter, ¿cómo ves? Ay no, yo iba a hacer eso Ay, está bien, te doy otra oportunidad Bueno, te gané perdedora Ay, ¿sabes qué? Adiós, ya me voy No, 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 amor, espera Amor Te amo Ay, yo te amo más Esto es lo más hermoso que he visto Güey No, no, no A ver, ya estuvo suave, se me separa por favor No, aquí tu amiga no se come los vegetales, eh ¡Mamá! Pero podemos pedir pizza si quieren, hoy me siento feliz Y tus papás son bien chidos, güey ¿Y entonces cuándo se casa? ¡Mamá! ¿Casarse? Miriam, por favor, son unos moquitos Tus papás me dan miedo Ojo mina, te amo Siempre te he amado Alexander, oh Alexander Yo también te amo ¡Aburrido! Todas estas películas son iguales Mejor pongan rápidos y furiosos Alexander, oh Alexander, yo también te amo ¡Qué hermosa película, amor! Es diferente a todas las demás, ¿no? Sí, no querías ver rápidos y furiosos No, yo hago lo que mi princesa quiera ¿Me das una papa? Sí Ya, hazme una papa Bueno, toma Amor, ¿me das una papa? Todas las que quieras ¡Ten, te doy la bolsa! Y si quieres más, puedo ir a comprar más ¿Quieres más? Tú dime y yo hago todo lo que... Cinco horas arreglándome para al fin ver a mi amorcito Bueno, así estoy bien Solamente voy a ver a estos idiotas ¿Quieres pedir algo más, mi amor? No, con estas dos lechugas y tres pasitas me llené Yo tampoco podría más No suelo comer tanto Y entonces yo le dije ¡Ese no es mi perro! ¡Es mi hermana! ¡Sí! Un clásico ¿Pedimos más alitas o qué? Obvio, apenas llevo tres tanes ¡Necesito comida! Ay, no te preocupes, amor Yo pago No, no, ¿cómo crees? Yo pago Tú tranquila No, no, no Yo pago En verdad no hay problema No, 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 no Yo pago ¡Que no! ¡Baja esta maldita cartera! ¡Oblígame! ¡Ay! ¿Pues quién cogió? No, yo dije que no tenía dinero ¡Ah! ¡Eh! ¡Corran! Baby, ya yo me enteré Te quiero mucho, güey Eres con mi hermano ¡Ja, ja, ja! ¡Ya bójate de la mesa, estupida! ¡Wow! ¡Qué bueno que nosotros sí podemos hacer esto! Porque somos mayores de edad Si tú eres menor de edad No tomes ¿Qué pasó? ¿No quieren una chela? No, no, yo no tomo El otro día estabas arriba de la mesa Y yo ahora no tomas ¿Estabas ebria? No, no sé de qué hablas Aquí tengo el video ¡No! Puedo explicarlo ¿Qué vas a explicarme? ¿Que te gusta bailar arriba de la mesa? Bueno, yo... Porque a mí también Baby, ya yo me enteré Cero, taca, taca Yo, ya se acabó el video Gracias por verlo todo Suscríbete al canal Y conviértete en un plan Activa la campanita Bienvenido a la Flanmilia Dame follow en el Insta Vive al 100 Te voy a romper toda tu puta madre ¿Cómo ves? Te voy a agarrar de los huevos Y te voy a colgar